Hola, me llamo Renov. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Ini. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿De dónde eres, Ini? Yo soy de la China. ¿Qué haces en los Estados Unidos? Yo estoy en los Estados Unidos porque yo hago una maestría en arquitectura. ¿Cuál es la capital de China? La capital de la China es Beijing. ¿Con qué países limita la China? China limita con los países. Brasil, Magoria, Corea del Norte, Vietnam, Burma, Nepal, India. ¿Qué tipo de gobierno tiene la China? China es un país comunista. ¿Cuál es la moneda nacional de la China? La moneda nacional de la China es RMV. ¿Cuáles son los platos típicos de la China? Los platos típicos de la China son... Buena comida. ¿Cuáles son lugares turísticos de la China? Los lugares turísticos de la China son... Suzo, Xi'an, Yunnan. ¿Lugares bonitos? ¿Cuál es la religión más importante en la China? Tenemos muchas religiones... Confusión, Taoism, Buddhism, Islam. Gracias, Yumi. Ahora yo sé más acerca de tu país, la China. De nada. Gracias, Vallejo Center, after three classes, I can speak Spanish now. Gracias. Gracias.